Tras 10 horas de viaje desde Kiev, Irina Gabrileaka se dispone a deshacer las valijas en este monasterio de la ciudad polaca de Przemysl. Está ubicado a solo 10 kilómetros de la frontera ucraniana. Ha venido aquí con sus dos hijas, su hermano y su hermana. Irina no quiere que sus hijos experimenten los horrores de la guerra. Recibí un mensaje de la escuela de mi hija que decía que el sótano estaba listo con agua corriente, comida, juguetes y mantas. Los niños podrían estar a salvo allí durante cinco días por si pasaba algo. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. El miedo de Irina a un ataque de las tropas rusas la llevó a buscar refugio en el monasterio. Su idea inicial es quedarse una semana y volver pronto a casa. La ciudad tiene una escuela para su minoría ucraniana. Si Rusia invade Ucrania, Irina podrá inscribir a sus hijos en ella. El director de la escuela, Piotr Pipka, y todos los profesores hablan tanto polaco como ucraniano. Sin duda sería sencillo comunicarse con estos niños. Creo que aquí podrían encontrar un sustituto para su patria. Miles de ucranianos viven ya en Presemisl y más de un millón en toda Polonia. Muchos huyeron a su vecino occidental cuando estalló la guerra en el Donbass. De momento han sido bienvenidos como trabajadores, en su mayoría con salarios bajos. La nueva ola de inmigrantes provoca reacciones diversas por una historia conflictiva. Antes nos mataban, no les tengo el menor cariño, pero si necesitan ayuda habrá que ayudarlos. Todo el mundo tiene miedo de esta guerra porque no sabemos qué impacto tendrá. Podría causar la llegada masiva de inmigrantes a Polonia y otros países. No les ofrecería una habitación, pero les daría algo de comida. Vivo sola, así que tendría miedo. Muchas veces voy a un dentista ucraniano porque ofrece buenos precios y nunca me ha decepcionado. Pero ahora no le puedo decir si los ayudaría. Irina Gabrileaka espera que no haya guerra ni ola de refugiados. Ve su propio desplazamiento a Polonia como una especie de seguro de vida. Cuando contratas un seguro de salud o de automóvil, esperas no tener que necesitarlos. Venir aquí es como un seguro para nuestros hijos, pero realmente esperamos no necesitar este seguro. Pero Irina planea quedarse en Polonia hasta que considere seguro regresar a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!